Este es el camino del peregrino, el camino en honor al cura brochero. Esta es la iglesia de Villa Venegas, una de las paradas del camino. Voy a cruzar esa puerta, me voy a sentar en uno de esos banquitos y les voy a contar una historia de milagros que tienen que ver con el cura brochero. ¿Me acompañan a ver el video? Algunas son historias reales, otras son mitos urbanos, leyendas. Historias que se cuentan de generación en generación, pero no se sabe a ciencias ciertas si ocurrieron. 50 historias increíbles de la provincia de Córdoba. ¿Me acompañan a ver el video? Este lugar es icónico en la devoción del cura gaucho José Gabriel de Rosario Brochero. Es el centro de lo que es el parque temático. He hecho, realicé la visita del parque temático por segunda vez. Está el video, se lo dejo en el enlace al final. Está el video ya en nuestro canal Enamorate de la Ruta. La iglesia católica reconoce dos milagros del cura gaucho José Gabriel de Rosario Brochero. Se muestran en la décima estación de este recorrido. Camila, una niña sanjuanina que fue víctima de violencia por parte de su padrastro, tenía un pronóstico irreversible. Decían que podía quedar en estado vegetativo o que podía fallecer. Su familia la encomendó al cura gaucho y es uno de los milagros reconocidos por la iglesia católica sobre el cura José Gabriel de Rosario Brochero. El otro caso es Nicolás, que fue el caso que lo llevó a los altares. El caso que fue investigado como un milagro por parte del cura. Se trata de un jovencito que hoy tiene 23 años de la localidad de la ciudad de Córdoba capital. Sufrió un accidente de tránsito de bebé. Perdió mucha masa de cefálica, lo que sería un pronóstico irreversible, que inevitablemente lo llevaría a la muerte, pero a raíz de la devoción de su familia al cura gaucho, sus padres se habían casado justamente en la iglesia de la Villa del Tránsito, hoy Villa Cura Brochero. Este es el milagro que lo llevó a los altares. Son dos milagros reconocidos por la iglesia católica. Pero si hablamos con la gente, hay mucha gente que dice yo me curé, el cura gaucho me salvó, dejé el alcohol, dejé las drogas, gracias a la intervención del cura gaucho. Si usted sigue este video, le vamos a contar la historia que fue contada hace poco a los medios de comunicación de un joven que asegura haber sido visitado por el cura gaucho en su lecho cuando estaba enfermo de COVID y también tenía un pronóstico irreversible. Esta capilla que tengo a mis espaldas es la capilla de Villa Venegas, quinta estación del camino del Peregrino, el camino que fue confesionado en honor al cura gaucho, el camino donde se desarrollan las peregrinaciones del cura brochero. Pero le voy a contar una historia que seguramente hay miles de historias parecidas, pero esta se difundió mucho en las redes sociales. Entonces, el portal Mañana Brocheriana lo compartió y habla de un señor que fue visitado por el cura brochero cuando estaba internado de COVID. Esta historia tiene nombre y apellido porque el protagonista la contó a los medios de comunicación y por eso yo la quiero reproducir. Gracias. 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 Estoy acá en el camino del peregrino, el camino que hacen los fieles para agradecerle. Caminan durante seis horas para agradecerle los milagros o para pedirle para algún familiar enfermo o para que alguien nos ayude. ¿Por qué? Hay un señor que fue visitado por el curita brochero mientras estaba internado con COVID. Ahí les cuento la historia. Hay la fuente de información. El portal digital Mañana Brocheriana. Se trata de Claudio Algarañas, es oriundo de Cortaveras, en la provincia de San Luis A 20 kilómetros de Merlo, o sea muy cerca de la tierra donde realizó toda su vida misional El cura Graucho, José Gabriel de Rosario Brochero Una fecha, 20 de julio del año 2021 Claudio se encontraba internado con COVID-19 Tenía neumonía bilateral y su pronóstico era irreversible Como muchos de nuestros familiares y amigos, iba a morir de COVID-19, año 2021 No tenía casi posibilidades de mejora Los medicamentos no le hacían efecto Estaba al borde de ser trasladado a la terapia intensiva Pero sucedió algo que él considera un milagro Si bien hoy hay una iglesia que fue erigida en honor al cura Graucho, en honor a José Gabriel de Rosario Brochero Siempre se lo veneró en esta iglesia La iglesia donde él fue párroco, la iglesia de Nuestra Señora del Tránsito Justamente se construye una iglesia en su honor a pocas cuadras de esta Porque al propio cura Graucho no le hubiese gustado opacar a la Virgen del Tránsito, la protectora del lugar Otro lugar emblemático de la localidad de Villa Cura Brochero Es la Casa de Ejercicios Espirituales El cura Graucho convencía a malevos, a gente de mala vida, a borrachos, a gente alejada de la fe A participar de los ejercicios espirituales Y después de allí se convertían Un dato anecdótico La primera vez que el cura Brochero organiza un grupo de Gauchos para participar de ejercicios espirituales Esta casa no existía Y los lleva nada más y nada menos que a la ciudad de Córdoba capital No había caminos Así que durante una semana el lomo de burro Para participar de los ejercicios espirituales Está detrás de la iglesia Hay una escuela Que anteriormente era para niñas Una escuela de monjas Que aún hoy sigue funcionando Es mixta Que fue creada por el propio cura Brochero Todo lo de esta localidad Es obra del curita Gaucho Este hombre manifiesta que esa tarde Estaba devastado por el dolor Le doría la espalda Tenía tox El oxígeno para poder respirar Estaba internado en un hospital de la localidad de Concarán Donde le habían conseguido una cama Prena pandemia del COVID Era difícil conseguir cama ¿Se acuerdan? Se comenzó a oscurecer Y apareció el milagroso cura Brochero en persona Sí Así como usted la escucha En su habitación llegó el curita Brochero El curita bajó de la mula Le respiró cerca de la cara Se arrodilló sobre el costado de la cama Y lo leo Porque es el relato textual De como él se lo contó a los medios de comunicación Le puso las manos sobre el pecho En ese momento El dolor de espalda Comenzó a ceder Lo vio con el rostro cansado Medio enojado Como solía estar el curita Con una campera de abrigo antigua Azul Con cuello alto Luego después de unos segundos Hizo unos pasos Y escuchó ruidos Que se subía nuevamente al malacar A su burro Y se retiró La habitación empezó a tomar luz nuevamente Lo leí textual Así lo contó Claudio Algarañas Fue visitado en su habitación Por el cura Brochero En persona Cuando tenía COVID El libro de Jesucristo Después de esa visita solamente estuvo internado unos días en el hospital de Concarán y se retiró a su casa. Con la virgen de la medalla milagrosa apretada en la mano y caminando salió del hospital. Hasta ese día la lleva con él. Fue brochero agradecerle al curita gaucho de que no tenía secuelas. Sus pulmones fueron analizados y a pesar de la gravedad de su neumonía no hay rastros. Los médicos que vieron la historia clínica por ahí son reacios a hablar de milagros, pero dicen que su cura no tiene explicación. ¿Será? Tal vez los incrédulos, los que no creen en los milagros, dirán que esta historia del joven de Garanías es simplemente fruto de su imaginación, porque estaba grave, porque estaba en coma. Pero quienes tenemos fe, y en ellos me incluyen, me incluyo, estamos seguro de que en esta historia hubo un milagro del cura gaucho. Todos los sábados en este canal de YouTube, Enamorate de la Ruta, alguna de estas historias increíbles que tiene la provincia de Córdoba. Suscríbanse al canal y los espero en unos días con un video nuevo. Chau chau. 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 Chau.